¡Suscríbete al canal! Esta nave del olvido la construyo yo y te digo adiós. Voy a construir una nave, esta nave del olvido la construyo yo y te digo adiós. Y la luz desplanteció cuando me hablaron del Creador. En mi vida el amor creció. El Señor me cuidó, sus manos me mereció agradecido, vivo yo. Hoy es uno de esos días que me asomo por las rejas, tantos recuerdos invaden mi cabeza. Trato de estar sereno, trato de ir a la otera, siempre hay un rayo de esperanza, aunque apurque una condena. Por dos noticias malas siempre llega una buena a la balanza de la vida. Por un mundo mejor, no herida que sea rutina, no te quedes callado, alza la voz y grita. ¡Libertad! De paz espiritual, libertad de expresión y de pensar. Libertad para los reos, libertad para el caído, libertad para mi gente y para los que se hayan ido. Por un mejor futuro y con respeto lo digo, esto es de colapas y para todos nuestros niños. Libertad es el sueño que yo sigo, libertad, paz, éxito para mi enemigo. Voy a construir una nave, esa nave del olvido, la construyo yo y te digo adiós. Voy a construir una nave, esa nave del olvido, la construyo yo y te digo adiós. Y la luz es grande. Cuando me hablaron del creador, en mi vida el amor creció. El Señor me cuidó, sus manos me meció, agradecido vivo yo. Hoy este día tiene algo de especial, escúchame hermano, mira, déjame explicar Comienza la vida que tú quieras empezar, eres dueño de tu destino y nadie te puede parar Escoge el camino que te llevará a triunfar, siempre luchando por un mejor ideal Son las palabras que hoy te vengo a expresar, nunca es tarde para poder empezar Y aquí estoy yo, sí señor, como no, enamorado de la vida Aún los cuantos metros me encuentro de la salida Inicio mi partida de AG3, como ves, somos más de tres, somos más de cien Que gritamos libertad, mirarme el cautiverio preparado pa' volar Al cielo y al paraíso, lugar en donde el hombre nunca quiso estar Cegados en el odio nunca van a despertar, y es normal de mi vida, solo Dios me puede juzgar Libertad, en paz espiritual, libertad de convención y de pensar Libertad para los reos, libertad para el caído, libertad para mi gente Para los que se haya nido, libertad es el sueño que yo sigo Libertad, paz, éxito para mi enemigo, para mi enemigo, para mi enemigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!